Mónica Lebowski desde Twitter dice Andréu, me encantó tu lista de animales para dormir. Gracias, Andréu. ¿Habrá segunda parte con Berto nombrando plantas? No, no, no creo. No, porque no da sueño, ¿no? No, no, no da sueño. No, lo que sí estamos estudiando, aprovecho... ¿Quieres hacerme una entrevista como autor? Vale. Venga. Bienvenido, Andréu Buenafuente, autor... No, bien hallado. Bueno, me parece bien, pero... El bien hallado no quita el bienvenido. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿No? Creo yo, se pueden dar los dos polos de la ecuación. Andréu, después de su gran éxito... Voy a hacer la entrevista de escritor con la mano aquí debajo de la barbilla. Me parece muy bien. Que es una pose de escritor, ¿vale? Muy bien, si no afecta al... Bueno, un poco sí. Al habla. Un poco sí, porque me da la mandíbula más tiesa, pero bueno, bueno. ¿Quiere que me ponga yo la mano en alguna parte del cuerpo para hacer la entrevista? No, no, no le falta, no le falta. Había una parte que me pide mano ahora. Para hacer esta entrevista en concreto. Vale, de acuerdo. Dígame. Después de su gran éxito literario, la lista de animales... Sí, sí. La verdad es que sí. Para leer, digo, para dormir. Para dormir, sí. Para leer y dormir. Para leer y dormir, las dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es su siguiente proyecto, no? ¿Por dónde nos va a sorprender? ¿De qué? De libro. Sí, pero ¿qué tipo de libro? Porque tengo muchos. Yo escribo muchos. Pues no, lo sé, cuente el que quiera. La verdad es que nos interesa más o menos lo mismo. Ya, vale. En infantil... En infantil. Lo que estamos valorando, porque hablo en nombre de las autoras dibujantes que me acompañaron. Las ilustradoras se llama, ¿eh? Me sabe usted... Sí, perdón, perdón. No pasa nada. Es que, según soy escritor, estoy todo el día escribiendo un saco de mi despacho, ¿verdad? Claro, claro. Pues leer un poco viene bien también. Sí, vale. Vale, entonces estamos valorando la posibilidad de hacer un spin-off. Ah, hombre, un spin-off. Un spin-off, porque uno de los personajes es un peluche, que es un mono. Un esqueje, ¿no? Un esqueje. No, spin-off, spin-off. Muy bien. Y uno de los personajes es un mono, que le llamamos Mono Carmona. Mono Carmona. En homenaje a un amigo mío. Voy a quitar la mano, ¿eh? Porque me incomoda bastante. De acuerdo. Vale, entonces... Funciona igual, ¿eh? A nivel auditivo funciona igual, que no sé por usted. Vale, perfecto. Sí, para que se quede tranquilo. Muy bien. Y un amigo mío que se llama Carmona me regaló un mono, le regaló a mi hija un mono muy bonito. Y ya le llamé Mono Carmona. Mono muerto, ¿eh? Mono muñeco. Mono muñeco. Mono muñeco, mono muerto, mono muerto. Mono de ropa. Es que es de muy mala educación regalar un mono vivo, ¿eh? Sí, es verdad. Pero yo, aparte de ilegal... Y para tu hija de cuatro años, hasta peligroso. Sí, sí, sí. A regalar un regalo que le pueda arrancar la cara, no gusta. Entonces, estamos valorando a nivel creativo, literario, ¿verdad? Estamos valorando... ¿Te gustan estos frenitos que pongo aquí, eh? Me encantan. Me quedaría en un freno de esos toda la vida. Bueno, bueno. Hasta Lanzarote en un freno. Nada de la posibilidad de que... Y luego va a acelerar. Es tú un imbécil, ¿verdad? Soy de la agrupación de escritores imbéciles. Muy bien. E-I. E-I. Bueno, pues los E-I... Los E-I. Soy el presidente. No, que Mono Carmona a lo mejor tenía una aventura, coño. Que me pierdo con mis propias mierdas. Me aburro de mí mismo, hostia. Vale, muy bien. Pues nada. Porque creo que Mono podría entrar en unas aventuras muy potentes. Pues Mono visita la ONU, por ejemplo. Sí. Sí, he pensado eso. ¿Ah, va en serio? Mono visita la ONU y le dice al presidente de la ONU, esto no sirve para nada. Hombre, el Mono me ha hecho pensar. Entonces el Mono... Sí, como una especie de Forrest Gump, pequeño... Lo peor es que va en serio, ¿eh? Coño, claro que va en serio. No, no. Sí, entonces el Mono... Igual un día os encontráis un libro en una librería que es el Mono Carmona va a la ONU. Pues sí. Esto puede ocurrir. El Mono se cuestiona el mundo y va a los protagonistas... No aplaudáis. Y va a los protagonistas. Y no me hagas hablar. Que llevan el mundo. ¿Cómo está el mundo? He hecho una mierda. Eso es verdad. He hecho unos zorros. Entonces tiene que ser un Mono de Peluche el que les haga ver la realidad.